¿Qué es la candidata del Partido Socialista por Moral de Calatrava? Acurrido el tiempo, observamos, leemos y escuchamos cómo la concejal de empleo del Ayuntamiento de Puerto Llano anuncia en una rueda de prensa que se abre el plazo para solicitar un trabajo en el Plan de Empleo Municipal. El Ayuntamiento de Puerto Llano ha abierto el plazo para escribirse en un nuevo Plan de Empleo Municipal. La concejal de empleo explicaba que este plan todavía pertenece a los recursos, tal, 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 los requisitos, la edad y hablaba de dos planes de empleo que lleva el Ayuntamiento de Puerto Llano, o sea, propios del Ayuntamiento de Puerto Llano. Y esto está aquí, son declaraciones de la concejal de empleo del Ayuntamiento de Puerto Llano. Entonces, claro, nos llama la atención. Y lo que hacemos, como lo venimos denunciando siempre y basándonos en que creemos que llevamos razón de cómo en Valdepeñas no se pueden llevar a cabo planes de empleo municipales o planes de empleo sociales o la denominación que se quiera buscar o que se quiera dar, pero lo que es evidente es que en otras poblaciones si se realizan, si se pueden llevar a cabo, insisto, aquí están las hemerotecas y resulta que en Valdepeñas no. Siempre dice nuestro alcalde que no. Pues que mejor que irnos a la ley. Y cuando nos vamos a la ley 7.1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que dice en su artículo 7, apartado 4, aquí está, artículo 7, apartado 4 y que les leo. Las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por la delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública. Serán necesarios vinculantes los informes de las distintas administraciones. Es decir, que Jesús Martín no quiere dar trabajo en Valdepeñas, A, porque la sostenibilidad financiera de este ayuntamiento, como nos imaginábamos y nos imaginamos, es caótica, o B, simple y llanamente porque no quiere. Porque el otro requisito es, para que me entiendan, es que si la diputación, por ejemplo, da un plan de empleo a Valdepeñas para hacer levantamiento de los adoquines de la plaza, pues el ayuntamiento no podría sacar ese mismo plan para levantar los adoquines de la plaza, pero sí podía hacerlo para levantar los adoquines de la plaza de Tabarbuena. Es decir, son los dos casos por los cuales un ayuntamiento no tiene competencias para poder llevar a cabo un plan de empleo social. Uno, que ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal. Dos, que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo. Claro, es que veíamos que aquí no podemos y resulta que en otras localidades sí se puede. Por tanto, don Jesús Martín no quiere dar trabajo a los valdepeñeros porque la situación financiera de este ayuntamiento es agobiante y si no, no lo entendemos. Porque con tanto superávit presupuestario que llevamos año tras año, no entendemos por qué no se acometen planes de empleo sociales que puedan permitir, aunque entendemos que estamos hablando, de dar poca solución a quienes tienen tanta necesidad pero como reitero, quienes tienen tanta necesidad solo estos 3, 4, 6 meses para esos ciudadanos son muy importantes. Después nos llama la atención también como ayer haciendo declaraciones el concejal de obras del Ayuntamiento de Valdepeñas pues habla así muy por encima para que no se note mucho. Por otro lado, el plan de zonas rurales deprimidas, hombre, que no le dé vergüenza. Que no le dé vergüenza decir el plan rural de zonas reprimidas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Partido Popular de Rajoy. De Rajoy. No tiene que preocuparle el coger, salir a la luz y decir esto no lo ha concedido el PP. El Partido Popular, como aquí siempre don Jesús Martín no para de reiterar y decir que no reciben ayudas para planes de empleo de la Junta del Gobierno Central, mentira. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su Comisión Provincial de Seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales ha asignado 192.913 euros para 61 trabajadores durante tres meses. Y eso lo ha asignado el Plan Estatal de Empleo que cofinancia con la Junta de Comunidades. Porque los planes de empleo de zonas rurales deprimidas, les leo, se financian entre el Servicio Estatal de Empleo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Por qué salimos y decimos así? Porque sí, bueno, hemos recibido esto, no, mire, igual que usted hace un capié en que lo ha recibido un Plan de Empleo de la Diputación que viene bien, también diga que el Gobierno de Rajoy a través del Gobierno de Cospedal también ha financiado un Plan de Zonas Rurales. Solo es cuestión de tiempo para irse dando cuenta de cómo al final las mentiras tienen las patas muy cortas y éstas salen a la luz. Y para terminar, ayer, como todos saben, fue, y lo hicimos personalmente, lo reiteramos hoy a través de ustedes, se celebraba, conmemoraba el Día del Patrón de la Policía Local. Y cogiendo algunas de las declaraciones del alcalde, que puso en valor el trabajo que realiza, merecen el reconocimiento, ¿qué reconocimiento? Merecen el cuerpo de la Policía Local, el de no atender y escuchar sus demandas como alcalde y responsable del cuerpo, el de negarles poder reunirse con ellos, el de quitarles y restarles atribuciones y darlas a la concejal y a dos técnicos de pintura, quitándole atribuciones y responsabilidades a los técnicos del propio cuerpo, el de seguir en unas instalaciones obsoletas de abandono y fuera de mantenimiento que las mismas requieren, el de permitir la minoración de la plantilla que de 46 plazas está en 38, dicho que son 36 porque en estos últimos días hay dos bajas voluntarias de larga duración, ¿ese es el reconocimiento que él como alcalde le da al cuerpo de la Policía Local? ¿Él que no se ha reunido en cuatro años con el cuerpo de la Policía Local? ¿Él que no ha cumplido las propuestas que llevaba en su programa de aumento de la plantilla? ¿Qué hipocresía aprovechar un acto, una conmemoración para reconocer algo que él en su interior y como jefe del cuerpo, como responsable que es, no lo manifiesta con hechos? Por eso algunos de los policías comentaban y manifestaban ayer la sorpresa de verlo y que han visto a su alcalde y le han visto en este acto, porque va camino de cuatro años que no le han visto ni por las dependencias. Bueno, el PSOE, el alcalde señaló que Valdepenis no puede perder el tiempo, o no puede perderse el tiempo, en que uno de los gobiernos no conozcan ni las extensiones de teléfono de los funcionarios. ¿Alguna relación de una base? Hombre, sí, muy por encima. Pero el que repitan personas en una candidatura que después de muchos años todavía no saben cuáles son las extensiones de distintas funcionarios, yo creo que es más grave, ¿no? O sea, que el que llega afuera tenga que aprendérselas es entendible. ¿Él cuando llegó las sabía? Pero lo más lamentable es que quienes están dentro vuelvan a seguir repitiendo o vuelvan a querer tener la confianza de los valdepeñeros después de haber demostrado sobradamente la incapacidad para poder seguir estando. porque ellos sí que han demostrado no servirles el conocimiento de las infraestructuras en algunas de las áreas de este gobierno y a ellos sí que habría que preguntarles cómo después de tantos años todavía no saben algunos ni los técnicos que tienen. Gracias. 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 Gracias.